Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Milovir y estamos en el capítulo más de Genshin Impact y hoy vamos a ver mi reacción al avance del personaje. Sé que ya lleva 2-3 días el video y pues nada, os voy a dejar por aquí y al final os voy a dejar una pequeña sorpresita por ahí, para el final de este video, pero vamos a hablar después de ello. Corre video, venga. Sobre todo el de Witrosley, Witrosley o Witro, o como quieran decirle. El señor Duque. ¿Ah, qué criminal? ¿A este no lo habían encerrado a este cabrón? ¿No lo encerró en la misión del gilicho? Yo recuerdo que lo habían encerrado, ¿no? ¡Sí! It's Rysely, your father's colleague. Rysely. Oh, come on in. Rysely. Dad's still packing up his stuff, so you'll have to give him a minute. That's alright. He has a long journey ahead after all. Alright, be a good girl and stay out of trouble while I'm away, okay? I will. Your friend here is super nice. Not like the other guy. He looks scary. Hey, that's not very polite. It's quite alright. Okay. Bye bye. Come back soon, daddy. I'll miss you. I will. Don't worry. Verga, se lo va a llevar. Que culo. El Witrosley. El Witrosley, que culo. Verga, el imponente como debe ser un juez. Digo, el juez es un carcelero. Pero no sé. Quién sabe qué hizo otro chavo como para que no encerrara. Bien, chicos. Tenemos de aquí a dos semanas para continuar con este video. Rápidamente, de aquí a dos semanas. ¿Vale? ¿Dónde está? Sería para la fecha del día 22 al 27. ¿Vale? Voy a estar mandando por ahí en los próximos videos. Información de cómo entrar al Discord, ¿vale? En el canal, porque ahorita no lo tengo activado. Está fallando. Vamos a hacer un próximo sorteo de una bendición lunar. Van a poder entrar aquellos que estén suscritos tanto en Twitch como suscritos en YouTube. ¿Vale? Obviamente, los de YouTube les voy a decir ciertas mecánicas que van a tener que hacer. Y los de Twitch, pues obviamente van a tener oportunidad, más oportunidades de ganar esa bendición sobre los que obviamente no están pagando. ¿Vale? Aquellos que estén suscritos por dinero, pues obviamente van a tener el doble o hasta el triple de oportunidad de ganar una bendición. Y aquellos que estén en YouTube, pues bueno, obviamente no. ¿Vale? Y si no, vamos a hacer una para cada canal, una para YouTube y una para Twitch. Así que tendríamos por ahí dos bendiciones para finales de este mes. Espero haya servido la información. Espero haya gustado este pequeño video. Si se han enterado, compartan, suscríbanse, comenten y nos vemos en el próximo video. Venga, bye.